Pero esto está con la Fundación Biola, que hay una cosa importante para que nos haya personas que están bien papias, que están bien compartiendo conocimientos, que están importantes para que sean descendientes de ser africanos, que sean africanos caribenses también. Entonces, esta es una cosa importante para que la información aquí voy a transmitir la más gente posible. Nos escogen para no poner nada online, para que nos queden para que lleguen juntos. Esto es importante para que nos encuentren otros, para que si nos queden con personas, que nos queden en el día, que nos queden en la energía, que nos queden en la magnitud de la cual nos queden para educar. Entonces, nos estamos súper contentos con el abuelo Abaibón, con el Dr. Omar, que está llegando a Bonaero Caba, donde dice que nos siguen para que nos queden para Corsal. ¿Vamos explicando a papiamento que es el tópico que hay tres de adelante en la universidad? Sí, nos hicimos tres tópicos con los tres de adelante en la Arroba también en el dezembro, como la reparación, decolonización, autonomía y también lo que está en el pan-africanismo, lo que está encerrado. Es importante saber lo que está encerrado para que se sienten que el tiempo de la raíz, que todavía no hay tierra aquí y la tierra de la cana llegan a la África. Y sobre la manera que Marcos Garfi avisa, una persona que no conoce su historia, una persona que no conoce su pasado, nunca está en la raíz, camina en la época para fuerte. Y eso es lo que nos quiere traer a la comunidad de Bonaero, la comunidad de Corsal, 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 Una de ellas es parte de la enseñanza de un pleno plantamiento para sobrevivir la indoctrinación con un lugar para 160 años y seguir. Y eso es parte de mi carrera con el holandés, que es súper bueno. Mi tengo que decir, mi me salió de la escuela, y la tarde para mi me salió a mi realizar, con mi nota educada y mucho, y es parte de mi carrera mucho por sentir orgulloso de mi pasado. El pasado siempre, la historia siempre, tiene varias bandas. Entonces es muy importante para nos educar de una perspectiva multilateral, para que no se sienta y no se sienta orgulloso de mi antepasado, y para que no se sienta y no se sienta de fuerza. Y también es una raíz firme, de entera, para que no se sienta en nuestro país.